¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Déjenme quito esta gorra que, por cierto, odio. Odio usar gorra, pero les digo que por el tema del sol, las cremas que utilizo y todo esto, es necesario. Es necesario que no me den ni un rayito de sol. Pero bueno, good morning. Yo soy Sofía Lazzo. Bienvenidos a mi canal. Déjenos volteo para explicarles que está a punto de... Sí, como pueden ver en el título de este video, es un día antes de mi cumpleaños. Son las 7 de la mañana, bastante tempranito. Tenemos un montón de cosas que hacer, preparativos previos al cumple. Solamente eso. Ya es mañana. Hoy es viernes. Es mañana desayuno. Entonces, todo ya lo tengo ya programado. Lo que son como las cosas de proveedores como los globos, los arreglos de flores, el mobiliario, todo la losa, el pastel, la panadería. Todo eso ya está visto y listo. Solamente voy a ir a comprar lo que es la comida para montar la mesa de desayunos. Ustedes ya van a estar viendo esto el día de mañana. Bueno, en el siguiente vlog para mí va a ser el día de mañana. Este, pero pues las cosas sí las tengo que comprar como al día, pues para que estén lo más frescas y ricas posibles. Ya les estaré contando un poquito más. Así que, pues vámonos porque nos espera un día muy, 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 muy larga. Vean, es tempranito de los tempranitos. Hubiera quedado que la Moniz me acompañara, pero, este, dejen cierro la casa. Pero, no tenemos con quien dejar a Moni. Y Moni, por órdenes de sus doctores, no se puede levantar temprano. Moni tiene que dormir mínimo 12 horas. Entonces, nos dicen que por alguna situación, así como un viaje, una cosa así, pues sí, sí la podemos levantar como que temprano y que no duerma tanto. Pero, si no es necesario, no debemos, Moni no debe de despertar temprano ni dormir poco. Ella tiene que dormir muchas, 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 muchas horas. Por eso que, pues me toca ir solita. Llegamos a la primer parada y es el supermercado. Porque hay muchas cosas que comprar para la fiesta aquí en el super. Deben saber que es un evento petit. O sea, algo, algo pequeño, pero, muy significativo para mí. Es por eso que no es como que voy a comprar muchísimas cosas. No, es un evento para 10 personas. O sea, es muy pequeño. Esperemos nuestra maravillosa lista y esperemos que nada se nos olvide. Fíjense, ya me concentro, ¿eh? Fíjense, les muestro todo. Y llegamos al siguiente punto, a comprar la panadería. No dulce, porque esa me la van a hacer. Después les paso el dato. Pero voy a reservar baguettes. Entonces, la panadería aquí es demasiado, demasiado deliciosa. Así que venimos por el pan para el baguette. Miren. Ah, bueno, estos son para ahorita. Pero aquí viene todo el baguette. Oigan, y me acaban de hablar que ya están las cajas de Quire. Nosotros tenemos un proveedor donde empacamos todas las cosas, pues, de Quire. Y mandé a hacer un pedido y ya me lo tienen. Y me queda de pasada. Así que vamos a pasar rapidísimo por las cajas. Espero, en Dios, mi cajuela me dé para guardar tantas cosas. Porque también ya me hablaron para decirme que acaba de llegar las cosas de Quire, todo la nueva mercancía. Ay, que se me hace demasiado feliz. Estaba bien atorada en aduana. Porque, bueno, pues, siempre los paquetes pasan por aduana y, pues, pagamos impuestos. Pero esta vez se le ha tardado un poquito más. Pero ya los liberaron. Y les digo, a ver si me caben en la cajuela tanta cosa. Hagan changuitos. Oigan, yo no les pude grabar absolutamente nada dentro del mercado. Pero es que realmente les digo que iba yo sola. Iba cargada como un verdadero burro. Y... Ay, no. Tremendo, tremendo. Pero, bueno. Ya traemos todo. Me arde la espalda. Ahorita solamente vamos a ir a comprar el pinito para el brindis que vamos a tener. Y a recoger las casas de Quire. Así que, bueno. Ya. Vamos. Acabamos de llegar. Vean. Bueno, acabo de llegar. Ya está aquí todo. Acá está Mami's ayudándome como siempre. Estas son las carnes frías, mom. Hay que meter más al refri. Porque vamos a hacer unas tablas de queso. Ay, bueno. Ustedes ya van a ver todo esto. Y por acá, vean. Van a venir ahorita ya a montar lo que va a ser la mesa. Esta no va a ser la mesa. Van a montar una mesa muy bonita de madera. Esta la vamos a llevar para acá. Porque aquí va a ser toda la barra de lo del desayuno. De este lado va a ser donde vamos a comer. Y de este lado vamos a quitar la tele. Y este de aquí. Y aquí va a bajar todos los globos para donde va a estar el pastel. Ay, ya verán que va a quedar hermoso. Oigan, nuestra receta hace falta ese, ¿verdad? Eso. ¿Y qué más va a hacer falta? El vino me faltó. El vino, eso y ya. ¿Y cuál vino? No, va a haber tomadera. Tenía, a mí ya no me va a tocar ver el montaje de las mesas. Porque tengo que ir... Goodbye, mami. Tengo que ir por lo de... ¿Por qué? Por lo de Kire. ¿A corres? Ah, porque te traes una coca. Una coca y limones. Y limones para su trita. Ok. Entonces ya, nos vamos. Este, porque les digo, tengo que ir a recoger lo de Kire. Y a comprar unas dos, tres cosas que me hicieron falta. Entonces mi mami va a recibir el montaje de la mesa. Así que... Ay, Dios. Yo no sé en cámara cómo se va a ver yo con gorra. Qué depresión. Oigan, por acá ya vienen las cajas que casi me quebró la espalda subiéndolas. No les enseño más porque vienen... Están llenos de todas las... De mi dirección. Así que bueno. Ahora ya llegamos por acá. A un lugarcito que se llama La Playita a comprar el vino. Quiero como un vino rosado, espumoso, algo dulzón, rico. Vamos a ver qué encontramos. ¡Oh, my God! Ya montaron la mesa. No se las voy a enseñar. No les voy a enseñar el montaje de la mesa. Allá por Instagram probablemente van a poder ver un poquito más el día de... Este... Ay, no. Pues ya ustedes ya vieron. Este, pero aquí en YouTube no les voy a mostrar hasta mañana. Aparte todavía falta el montaje de las flores. ¡Ay, no se las creo! Está divino, está divino. Mom, ¿cómo se te hace? Está hermoso. Está hermosísimo. Y de aquel lado, de aquí. Déjenme desmoltear la cámara. Aquí, esta es nuestra mesa en la que comúnmente comemos. Aquí se va a montar toda la barra de comida. Entonces por eso esta la pasamos para acá. Y de este lado no les quiero mostrar todavía. Les digo que aquí va a ir lo de las... Los globos. Que llegan más al ratito los globos. Oigan, y no encontramos el... Ay, ¿dónde quedó el de este, momis? Es que está. El... ¿El aderezo? Sí. No encontramos el aderezo... Este aquí está. Vean. Encontramos este que es el... Aderezo italiano pero reducido en grasa. Nosotros queríamos el grasoso. Que venía haciendo este, vean. Ay, estos son aderezos tan ricos. Pero yo creo que no le van a cambiar el sabor, ¿eh, momis? Para nada, así que... A nuestros invitados no los vamos a engordar. Va a ser... El gusto les voy a enseñar ya de... En el siguiente vlog. Van a ver el menú. Y sí, la verdad está... Está muy rico, está muy rico. Estuve pensando como que mucho que servir, pero... Dije, ya, tengo la receta. Ya se los estaré mostrando. Y ahorita me voy a poner a... Sacar todo lo de Kirén. Hacer inventario. Bueno, acomodar. Este... Así que... Bueno, acá se supone que son puras cosas del negocio. Ya estoy viendo regalos. Esa riquita siempre nos manda regalos. Ay, creo que esto va a ser para Ana Sofi. Vean, para su lectoescritura. Este... Oh my God, dulces. Ah, ya estoy empezando. A ver, oh my God. Esto todavía ustedes no lo han visto en Kiré porque no se ha lanzado, pero oh my God. Ustedes no saben yo cómo les he hablado acerca de los correctores que yo llevo usando muchísimos años. Estos de Japón no los cambio por nada. Y llegan a Kiré. Son correctores mágicos. Como su nombre lo dice. Correctores mágicos. Ya les estaré subiendo todo allá por Kiré. Pero bueno, este... Les digo, veo mucho regalito de este lado. Así que... Vean, ahí abajo ya están los productos. Oh my God. Para desempacar porque ahí donde ven, estas cajitas traen 25 kilos de pura cosa buena. Bueno, creo que estoy a punto de que me corran de la casa con todo y Kiré. Por allá cajas de Kiré. 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 ¿Qué día me vas a correr, momis? Para tener invadido de Kiré. Ya terminé de acomodarlo de Kiré. Ahorita que tengo un minuto de paz, les quiero contar lo que ustedes van a ver mañana. La mesa de comida que se va a montar mañana. Este... Eso lo vamos a montar nosotras. Mi hermana Antirredes, mi mamá me va a ayudar a montarlo. Las cosas ya se compraron hoy. Este... Muchas de las cosas que ustedes van a ver. Este son de... Pues de cobalto. Este... Cosas que ya nosotros tenemos. Este... Macetas. Y cosas así como de loza y todo eso. Realmente todo ya lo teníamos. Y la comida les digo que la compré. Porque yo estuve cotizando que me vinieran a montar una mesa de desayunos. Y oh my God. Es por eso que siempre les digo. Hay que buscar. Hay que comparar precios. No siempre hay que irnos con la primera opción. Hay que ser como inteligentes. Gastar nuestro dinerito inteligentemente. Porque al menos a mí me cuesta mucho trabajo ganarlo. Así que lo cuido mucho. Me estaban queriendo montar una mesa que no era de desayunos. Era como tipo mesa como de postrecitos. Y pues que sí, cuernitos. Y... Pero la verdad el desayuno se me hacía bien escuálido. No me... No me incluía bebidas. Solamente era... Ni siquiera el montaje de la mesa ni nada. Era como solamente la comida. La loza en la que iba montada la comida. Y flores. Y me la iban a montar para 10 personas. 16 mil pesos. Por aquí les voy a estar ajando cuánto es en dólares. Yo me quedé. Le dije, pero oye, pero que me vas a dar de desayuno. Porque veo que me las vas a incluir pues quesos, jamones, pastelitos, cupcakes. Pero que es de desayuno. No, pues es que con eso, con eso alcanzas. Y yo así como de... No. Ustedes van a ver la mesa que vamos a montar mañana. Y yo creo que cuando muchísimo, 5 mil pesos me gasté en la comida. Solo en la comida. O sea, los globos y los montajes de mesa y todo lo demás que ustedes van a ver es cosa aparte. Pero, o sea, de 16 mil pesos a 5 mil pesos. O sea, después de lo que les digo, hay que comparar, hay que buscar, hay que la mejor opción. Obviamente si tú los tienes y dices, ay, para mí lo vale, pues los pagas sin problema, ¿no? Pero yo sí dije, no, para mí no los vale. Creo que me están queriendo vender muy caro. Así que ustedes ya van a ver, ustedes ya van a ver. Este, y siempre les digo, hay que ser como listillos. Obviamente te llevas la friega de andar buscando y todo. Pero, bueno, es que te estás ahorrando casi tres veces el dinero. Y vean por acá, acaba de llegar la panadería de este lugar que se los voy a recomendar. El pan dulce de aquí es delicioso. De Zeppelin, les voy a estar dejando todos los datos exquisita. Ahora, aquí me gusta muchísimo el pan dulce y donde compré, este, pues los baguettes. Y eso ya se los he mostrado en otras ocasiones. Ahorita estaba como súper empacado para que los baguettes se mantengan bien para mañana. Ese es en el Olala. Pero la panadería de aquí de Zeppelin es la cosa más exquisita del planeta Tierra. Y vean qué hermoso está. Vean por acá. Ya llegaron a montarnos lo de los globos. Los globos mañana lo van a ver ya montado y les paso el súper dato. Porque en verdad está increíble, increíble esta decoración, estos globos. Ya mañana les voy a contar un poquito más. Pero vean, ya está en proceso. Si ustedes pudieran ver lo que estoy viendo. Ya quiero que vean el próximo vlog. No inventen. Ay, quedó hermoso. Ahora es tiempo de bañarnos para que el cabello se nos alcance a secar súper bien naturalmente. Y que mañana nos podamos peinar. Que evidentemente yo no me sé peinar. Estuve como en una complicancia, ¿saben? De que si contrataba a alguien para que me maquillara y me peinara, obviamente David Romano. Nadie más puede. Este, pero iba a estar bien pesado. Iba a estar bien pesado. Este, tener que irme casi de madrugada que me arreglaran y todo. Y sinceramente yo la maquillada sí me lo confío a mí misma. Soy muy buena. El peinado no. El peinado soy muy mala. Pero nadie me quiso atender como que tan temprano. Solamente un peinado. Era como de, pues no les costeaba, ¿sabes? Este, pues los estilistas, pues obviamente ellos les costean como sea en grupo, abrir su negocio y atender y todo eso. Pero nomás una persona peinada era como de, oye, pues no quieres el maquillaje también y yo, no. Solo quiero un peinado. Entonces pues ni modo, me va a tocar a mí hacerme algo sencillo. O sea, algo, les digo, no sé hacerme nada. Así que pues no sé, yo creo que me lo voy a planchar. Me voy a cambiar el, no sé, no sé. Ya ustedes lo verán, pero pues ni modo. Es lo que hay, así que les digo, ahorita ya me voy a meter a bañar para que se me seque el cabellito. Oigan, y por acá medio que montamos la mesa porque necesitamos tener la comida para saber qué tantos trastes necesitamos, este, qué tanto espacio tenemos, las bebidas y todo. Entonces esto hasta el día de mañana va a quedar. En la tarde traje carnitas porque fui al mercado de Atemajac. Los que son aquí de Guadalajara saben que las carnitas de Atemajac son súper famosas. Entonces dije, pues voy a llevar para comernos un taco de carnitas. Yo y mi mamá, mi mamá y yo. Entonces traje carnitas y todo. Y oh my God, me cayeron bien pesadas las carnitas. A mi mamá le cayeron bien. O sea, las carnitas estaban bien, pero a mí me cayeron muy pesadas. Porque siempre trato de cuidar lo que como. A veces por allá por el Instagram sí les subo un poquito más lo que como. Y pues no es como que, ay, la súper dieta estricta, no. Pero trato de cuidar lo que como. Este, y pues a ver, toda la semana, cuidado lo que como. Pues el taco de carnitas me cayó bien pesado. Porque también a veces leo uno que otro mensajito. Es muy raro. Este, que me dicen como manera de molestia que como mucho, que no como bien. Y una vez me cayeron comentar en inglés que hay overeating. ¿Cómo, cómo decía yo? Overeating as always. O sea, como que comiendo demás siempre. Sí, sí, sí voy a muchos restaurantes. A muy buenos restaurantes. Y como, sí, eso es verdad. Pero recuerden que ustedes solamente ven dos vlogs a la semana. Este, de 20 minutos. Y atrás de eso, tengo una vida completa. Entonces, recuerden que yo siempre les voy a mostrar lo que yo quiero mostrarles. Y pues les quiero compartir para las personas que están aquí de Guadalajara. O que vienen a Guadalajara. Que puedan visitar restaurantes lindos y todo. Qué depresión mostrarles diario comiendo ensalada y atún. O sea, qué depresión, ¿no? Trato de grabarles los días que salgo para mostrarles cosas lindas y diferentes. Entonces, les digo, el taco de carnitas me cayó muy pesado. Porque toda la semana me ha estado tratando de cuidar lo que comía. Entonces, tengo muchas ganas de vomitar. Y bueno, por acá ya se llegó la hora de irnos a dormir. Y si quieres, querido, descender mi cama. Ah, oigan, sí, aventé todo. Avente todo. Y ya me siento mejor. A mí siempre me pasa que cuando aviento todo, este, me siento mejor. Me siento mejor. Así que, bueno, este, esperemos seguir bien. Ya me voy a dormir. Ni siquiera quiero descender mi cama, vean. Estoy muy cansada. Así que, espero que hayan disfrutado tanto este vlog como yo disfruté de grabarlo. Los veo mañana en mi cumpleaños para ustedes en el siguiente vlog. Les mando un besito donde quiera que estén. Y estoy súper segura que nos vemos para la próxima. Bye.